Muy buenos días, excelente martes, prepárese para otra jornada muy calurosa con el cielo mayor a parcialmente soleado en Monterrey, aunque por ahí hay potencial de algún chubasco aislado en parte de la tarde en ciertos sectores de la entidad. A esta hora 26 grados, el cielo soleado completamente o mayormente despejado, alguna que otra nube delgadita. Como le digo, ya está bochornoso desde esta hora y de nuevo estará bastante caluroso con máximas en torno a 40 grados centígrados. El total de luz solar 13 horas con 37 minutos y mañana entra la luna llena 13 de julio. Observamos este enorme anticiclón que mantiene control del tiempo en el sur de Estados Unidos. En Texas favorece de nuevo intenso calor, numerosos avisos de calor y de calor excesivo, ya que las temperaturas rebasarán de nuevo los 40 grados. Y qué le puedo decir también de las sensaciones térmicas y la influencia de ese anticiclón se extiende al norte y noreste de nuestro país, aunque también tenemos ingreso de humedad del Golfo de México. Trae sensación de bochorno en las próximas horas, pero también en combinación con el calor puede favorecer el desarrollo de algunos chubascos aislados. En parte de la tarde en sectores de Nuevo León, especialmente cerca de las sierras en el trópico, el huracán Darby alejándose cada vez más de nuestro país. Pero ha llamado la atención porque ayer en cuestión de horas se intensificó de un categoría 1 a un categoría 4. Va de camino al área de Hawái, donde va a perder fuerza antes de llegar a ese archipiélago del Pacífico Central. Y esta zona de nubosidad al norte del Golfo de México que hemos venido vigilando, el Centro Nacional de Huracanes le da 30% de potencial desarrollo en 5 días. Básicamente es esta zona marcada en color amarillo. Y toda la actividad nubosa y las precipitaciones parece ser que se van a concentrar en el Panhandle de la Florida, en Alabama, en Mississippi, en Georgia y a lo mucho hacia el sureste del estado de Texas, manteniéndose en esta zona en los próximos días y luego internándose en el sur de la Unión Americana, distante del noreste de nuestro país. Como podemos observar en este modelo, toda la actividad concentrada en esta zona va a batallar debido a su interacción con tierra, pero no se descarta que pueda ser una fuerte perturbación tropical o tal vez una depresión tropical. Nosotros, aquí en casa en general, ambiente muy caluroso con el cielo mayor a parcialmente soleado y por ahí, tanto hoy como mañana, chubascos aislados posibles en zonas serranas sobre todo y aledañas. Para hoy 20% de chance, para mañana, el jueves y por ahí el viernes, 30% de probabilidad. Pero bastante calor, sigue siendo el común denominador con máximas de 42 grados en Nuevo Laredo, en Piedras Negras, 40 grados en Monclova, Torreón 37, Saltillo 32, chubascos aislados posible ahí, Linares 40 grados. También no se descarta algún chubasco por la tarde, al igual que en Ciudad Victoria, pero antes llegan a 40 grados, 36 en Matamoros, 39 grados en Reynosa. En general, cielo mayor a parcialmente soleado, pero con la eventual aparición de esos chubascos aislados con actividad eléctrica. En cuanto al estado, también máximas de 40 a 41 grados en Anáhuac, Sabina, Hidalgo, Cerralbo, China, Bostamante, 39 a 40 en Monterrey, Montemorelos y Linares. 28 a 31 en Galeana y Doctora Arroyo, mayor a parcialmente soleado. Y chubascos en zonas montañosas, zonas aledañas a lo largo de la Sierra Madre, cerca de la región citrícola y la zona metropolitana. También hacia la Sierra de Picachos es válida esta condición. Así el panorama en detalle para Monterrey. Cielo mayor a parcialmente soleado, bochornoso al mediodía, 33 grados, muy caludoso por la tarde, con máxima de 39, pero muy atentos a esas nubes de desarrollo vertical, esas tormentas aisladas, alguna acercándose o tal vez afectando sectores de la metrópoli. 20% el chance por la noche parcialmente despejado y 32 grados a las 22 horas. Los siguientes días, miércoles, jueves, viernes, 30% en general, parcialmente soleado a medio nublado y la ocurrencia de algunos chubascos de manera aislada, reitero, nada generalizado, mínimas de 25 y máximas de 37 a 38 grados. Sábado y domingo parcialmente soleado, otra vez con intenso calor, llegando a 38 e incluso 39 grados en horas vespertinas, continuando con este tiempo típico de verano. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, le deseo muy buenos días, cuídense mucho.